Amigo estilócrata, ¿alguna vez te has preguntado sobre qué partes afeitar y cuáles no? Quédate a mirar este video, esto te interesará. Hay un dicho muy sonado, es tu vida y te afeitarás lo que quieras. Pero eso no significa que debas afeitar todo tu cuerpo. Aunque hay partes obvias para afeitarse, como la cara, las recientes tendencias han hecho que cualquier lugar en que brote el vello esté disponible con su afeitadora. Pero el vello corporal es una de las características definitorias de la masculinidad. ¿Por qué deshacerse de todo? Estas son las 5 áreas del cuerpo que no deben afeitarse. 1. Cejas. Una cosa es depilarse y otra muy diferente a afeitarse. Y más en el caso de las cejas. Uno de los errores más comunes es rasurarse la parte del entrecejo o las cejas mismas, ya que al poco tiempo brotará nuevamente el vello, dejando como rastro un terrible punto negro. Además, se corre el riesgo de que al pasarse, se pierda el molde de la cara y la masculinidad que tanto nos caracteriza. 2. Axilas. Aunque afeitarse el vello de las axilas ya no es algo que solo caracteriza a una mujer, en los últimos años han surgido una tendencia por afeitarse el vello de las axilas. No obstante, a pesar de la picazón que esto puede llegar a originar, se han hecho encuestas de que a una mujer le resulta más atractivo un hombre con vello, pues al ver a un hombre levantar los brazos y revelar la ausencia de vello, le parece impactante. 3. Piernas. Afeitarse las piernas tiene dos cosas contraproducentes. Una de ellas es que las mujeres consideran que los hombres con las piernas afeitadas son un poco anormales. Y la otra es que cuando los pelos de tus piernas crecen un poco más, causarán mucha irritación y parecerán extraordinariamente afilados. Por ello, en lugar de afeitarlo completamente, córtalo un poco. 4. Abdomen. ¿Recuerdas cuando tu chica ha dicho que tu barba pica? ¿Que no le gusta o que le molesta? Afeitarse el abdomen traerá el mismo efecto. Al cortar los vellos, estos crecerán y causarán irritación y adquirirán una textura muy puntiaguda. Lo ideal es no afeitarse por completo, sino disminuir el tamaño de estos. 5. Región pública. Muchos hombres utilizan el rastrillo para afeitarse la zona de los genitales, pero cuando estos comienzan a crecer, son un martirio total. No solo para el hombre, sino para la mujer. Además, puede causar irritaciones y alergias. Si no sabes cómo afeitarlo, no lo hagas. Bien, mi querido estilócrata, estas son las zonas que no debes rasurar, ya sea por cuidado personal o por satisfacer a la otra persona. No olvides que a pesar de las grandes tendencias sobre el cuidado del cabello, la piel, imagen, etc., tú debes sacar a relucir tu propio estilo. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.